Bueno, yo les quiero platicar acerca de otra cosa más latinoamericana. Fíjense que hace unos momentos tuvimos una conferencia con el elenco de una serie que aunque ya sucedió y ya pasó hace algún tiempo en Caracol, este, allá en, creo que sí fue Caracol, en Colombia. Bueno, pues esta serie, pues fue un exitazo, le fue súper bien y se llama, no, Sobreviviendo a Escobar, Sobreviviendo a Escobar, este, espérate, alias JJ. Y esta serie cuenta con la historia de John Jairo Velázquez, por eso JJ. Más conocido como JJ o Popeye, mano derecha y jefe de los sicarios de Escobar, que se convierte en el único sobreviviente del cártel de Medellín, al cual se le atribuyen aproximadamente 3.000 muertes. La historia arranca con la decadencia de Pablo Escobar cuando JJ decide entregarse a la justicia y a partir de ahí vemos su vida en la cárcel, donde se enfrentará a sus enemigos y hará lo posible por convertirse en el nuevo jefe del lugar. Además, la serie se adentra en la historia del país a nivel político y social. Bueno, tuvimos esta plática con, te decía, parte del elenco, ahí estamos viendo a Juan Pablo Urrego, a Amparo Grisales, que según las personas que nos estaban explicando de esta serie, en esta transmisión, nos decían que es una superestrella en Colombia y que es la mujer que más portadas de revista tiene. Entonces fue una estrellazaza que tuvimos ahí. Eclin Díaz, no, perdón, Elkin Díaz, Pancho Rueda, que hubo ahí una cuestión del primo, le mandamos saludos, y Camilo Sainz. ¿Cómo así? Eyaní nos hizo a favor de conectar con ellos y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Eduardo Rueda de Espectapop, México. El primo. El primo de Pacho. Hola, hola, hola. El primo, el primo. Hola, arriba los Ruedas. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Eduardo Rueda de Espectapop. Les quiero hacer una pregunta acerca, que ya contestaron un poquito acerca de esto, pero me gustaría saber, en Latinoamérica estamos adoleciendo de todos estos temas, ya sabemos que obviamente estos trabajos que hacen ustedes son una manera de exponerlo y que el público de manera inteligente esperamos que lo tome como una cuestión de ah, ya vi la historia, ya veo cómo termina. Pero específicamente este trabajo que ustedes hicieron en esta serie, ¿cuál es el ingrediente para que una persona lo vea y diga, ah, ok, entonces ya entiendo que no hay que hacer una apología del delito y que yo sé que si hago tal cosa, viene una consecuencia. Vamos con tu primo primero. Vamos con Francisco Rueda. Gracias. ¿Qué hubo, primo? Oiga, pues es que realmente este tipo de historias, lo que le hemos venido hablando durante el transcurso de esta entrevista es, pues existen, existieron, y justamente es como el tratamiento que se le da a partir del libro del guión y sobre todo la construcción de los personajes que cada uno de actor le está dando para empezar a construir ese personaje y que no se convierta justamente en eso, en una celebridad, que es que creo que a veces también las personas, el público hace que estos tipos de personajes los tengan arriba y realmente nosotros lo que queremos es como actores, es simplemente personificar a alguien que existió, que existe entre una sociedad, porque finalmente ese es el trabajo también del actor, y ponerlo en una ficción que realmente viene en la realidad. Es un tema ahí que... Pero nosotros lo que queremos realmente es mostrar algo que pasó y que cada uno tenga su propio criterio, pero por supuesto desde una realidad que nosotros no queremos aplaudir y que no queremos que ningún país vuelva a pasar. Quiero decir algo. Muy buena respuesta. Vamos con Amparo que quiere complementar la respuesta. Sí, yo quiero decir que esto es entretenimiento. O sea, yo creo que no debemos ir tan profundo de que la gente lo va a tomar como ejemplo o tomarlo como una apología o como eso. Yo creo que es entretenimiento, yo creo que hasta los superhéroes tienen su contraparte y tienen su villano. Y si no existiese ese villano, pues no sería como tan entretenido. Entonces, viéndolo de esa forma, yo creo que es entretenimiento. Y a la gente le va a encantar porque están los personajes buenos, los que se quieren escapar del mal, los otros que quieren atraparte. Entonces hay que verlo. Yo lo veo desde esa parte. O sea, desde la parte de entretenimiento. Como te digo, los superhéroes, hasta Superman y la Superniña y el Hombre Araña, y todos tienen su gran villano, maldito, que está ahí siempre y que sin ese villano, pues no habría historia. Entonces, yo lo veo desde ese punto. Yo no creo que la gente... Absolutamente es entretenimiento. Voy a confiar a este, voy a hacer como aquel. De acuerdo, Amparo. Esto es entretenimiento. La diferencia es que está basado en hechos y personas reales. Y uno tiene que entenderlo de esa manera. Vamos con eso. Bueno, ahí está esta parte de la conferencia que pudimos tener con Sobreviviendo Escobar de Eyaní, que la van a poder visualizar en las pantallas de Eyaní muy pronto, en cualquier servicio de televisión de paga de México o de sus países. Y bueno, pues yo, mi punto de vista es que si las series influyen, lo que decía César Sabroso, los medios de comunicación están para entretener, comunicar y educar. Y sí, eso te lo enseñan en la universidad, pero en mi punto de vista sí siento que sí influye. Está bien, porque es un tema que es actual y ha tenido éxito y tiene público. Entonces, pues ahí es importante. Y bueno, pues el público inteligente como es, va a saber que es una ficción y que, pues, si no... Por ejemplo, decían, es que en Colombia esos días eran unos días muy tristes. Eran días donde teníamos peligro, donde la gente vivía con miedo, donde había... Y eso está pasando ahorita en México, ¿no? Pero en Estados Unidos siempre se ha hablado de, por ejemplo, la ley y el orden o este tipo de cosas de asesinos y demás. Y no toda la gente es así, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que ponerlo en ese contexto. Y es importante nada más mencionar que toda esta pregunta fue con todo el respeto y que sabemos que obviamente el público es, pues, muy inteligente. Sí.